¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, es que todos los demás taxistas... Cualquier taxista que tenga en esa santenota... ¡Ay, sí! ¡Qué horror! Es porque la tiene, mira. Con eso ligan. Es que se la busca con lupa. Le pide un pasador a su novia y se la detiene para hacer pipi. ¿Qué, Felipe? ¿Estoy diciendo cosas horribles? Un poquito, mi George. ¡Ándale, ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.